Hola, como hace un momento dije que había que esperar a ver como lo esperaba he cortado estos pedacitos como pueden ver aquí ya se falta uno porque apenas que este está vuelan, vuelan los ratones a coger mire que más o menos esta consistencia está caliente pero es como un pudín mamayena ¿no? pero también se puede decir que es un pudín y queda con la costurita escucha y queda bien sabroso y la cosa que dice queda, queda muy rica esta es la consistencia, espero que lo hagan y bueno, si les gustó pueden dar su flash si no les gustó acepto críticas porque son un experto en esto pero la hago a mi manera, a mi gusto y sobre todo la hago para mi familia que les encantan y son mis principales huesos así que espero que a ustedes también les guste y cuando la pongan en plata me manden su video a ver como les resultó chao, nos vemos en la próxima receta de confecciones y creaciones el pau saludos desde Panamá bendiciones bendiciones y 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